Música Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta importante convocatoria de prensa aquí en la montaña, en donde como ya todo el mundo conoce, vivimos un peculiar caso de un muro en el que yo he dicho que se ha convertido casi en ese muro de las lamentaciones al menos para mí lo es porque llevamos lamentando hace mucho tiempo que no exista una solución a un problema que desde nuestro punto de vista tiene solución y además múltiples soluciones una de ellas es que un juez dirima la situación y nos diga si el muro tiene que ir donde está colocado actualmente y el plan general que no el alcalde de Los Ralejos, el plan general tiene razón o si el muro tiene que ir a tres metros retranqueados y los informes del Cabildo tienen razón que no el consejero de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife por otro lado, existe una segunda solución y es que se modifique el plan general de ordenación del municipio de Los Ralejos que todo el mundo sabe en qué momento está llevamos años, tantos como desde el 2011 intentando conseguir modificar ese plan general y hasta el momento no lo hemos conseguido es verdad que parece ser que la modificación de la norma nos puede permitir acelerar esta aprobación pero estamos hablando en torno a nueve u ocho meses para poder aprobarlo y ahí no podemos condenar a los ciudadanos a esperar durante todo ese tiempo tercera de las propuestas que también podrían dar solución es que se firme un convenio promovido por el Cabildo de Tenerife en el que forme parte del mismo, el propio Cabildo, la propiedad y el Ayuntamiento de Los Ralejos una iniciativa que podría de esa manera obviar la alineación del plan general y la cuarta medida, que es la que se plantea en esta iniciativa no voy a profundizar yo mucho para dejar a las compañeras que sean ellas quienes puedan explicarla con mayor detalle pero esta iniciativa lo que persigue es que se declare de interés general este muro eso que nos permitiría lo mismo que se ha perseguido con la construcción de un tanatorio crematorio en este municipio hace pocas semanas en el Cabildo de Tenerife se debatía si ese crematorio tanatorio se podía declarar de interés general ¿para qué? para que se pudiese llevar a cabo su construcción que no estaba recogida dentro del plan general por lo tanto esta iniciativa nos podría ayudar a ello El planteamiento que presentamos en el Cabildo de Tenerife conjuntamente Coalición Canaria y el Partido Popular consiste en la vía lógica la vía que se ha estudiado por parte de todos los técnicos del Ayuntamiento que es declarar el interés general por parte del Cabildo a efectos de poder modificar el plan general del municipio de Los Ralejos el motivo, bueno pues cuando las cosas y la situación se plantea desde este punto donde el tiempo que tardaría el propio Ayuntamiento de Los Ralejos en modificar su plan general hace inviable, dar una solución rápida a este problema del muro de la montañeta, de la montaña de Los Frailes pues lógicamente se busca una solución consensuada y esa solución consensuada viene de la mano de la ley del suelo que permite que el Cabildo pueda declarar de interés general de tal manera que haga el proyecto y ese proyecto modifica el plan general del Ayuntamiento de Los Ralejos El motivo de hacerlo así y no de otra manera es que actualmente lo que está solicitando el Cabildo de alguna manera a través de Enrique Arriaga y de la ley de carreteras es que el Ayuntamiento de Los Ralejos firme una licencia a la que no tiene autorización, no sería una licencia ilegal porque está en contra, bueno es una actuación que está en contra de su propio plan general, con lo cual sería una ilegalidad o sea que en resumen lo que está pidiendo el Cabildo es que el Ayuntamiento de Los Ralejos haga algo que es, bueno, pues francamente ilegal y en ese sentido de ahí que desde el Ayuntamiento de Los Ralejos se haya tenido que acudir a los tribunales para que sea una persona externa la que determine hasta dónde puede llegar el Ayuntamiento o no de ahí que la vía, la vía fácil, la vía, bueno, si hubiera un interés político una intencionalidad por parte del Cabildo de Tenerife de intentar llegar a acuerdos como ya se ha hecho en otros lugares en otros municipios, declarando la obra de interés general permitiría, bueno, pues afrontar de una manera, pasando unos meses de una manera más rápida que cualquier otra poner la solución a este problema y evidentemente todo pasa también porque si no se aportan soluciones por parte del Cabildo, que es el que te está frenando la obra es el que ha declarado que esa obra debe pararse hasta que no se determine cuál es la solución del retranqueo o no de ese muro pues lo que está claro es que se tiene que buscar una solución alternativa en la que participe el Cabildo de cómo solucionar la problemática que ya desde hace un año bueno, pues están viviendo no solo los vecinos del Ayuntamiento de Los Ralejos sino de todas aquellas personas que transitan por esta carretera del Cabildo Insular que, bueno, pues el número de personas que necesitan transitar por ella por los colegios y la localización de sus viviendas o de sus trabajos hace que francamente sea una problemática que lo que da y deja de manifiesto es la poca intencionalidad por parte del Cabildo de Tenerife de su consejero Enrique Arriaga del Área de Ciudadanos que parece más que es una vendetta política contra, bueno, pues contra el alcalde del municipio de Los Ralejos que es de otra formación política en lugar de intentar buscar soluciones para los vecinos de este municipio desde el grupo insular y local de Coalición Canaria y de la mano del Partido Popular lo que estamos buscando es una solución ya para el muro de la 333 es una situación que afecta a miles de ciudadanos que transitan por esta carretera y es necesaria una solución definitiva el Cabildo tiene las competencias y la capacidad para poder solucionarlo y hay vías jurídicas para hacerlo pedimos y le exigimos al consejero insular, don Enrique Arriaga que se deje de guerras, que se deje de guerras personales y que vele por la seguridad de todos los ciudadanos que transitan por ese muro y que busque soluciones que este, como bien decía el alcalde esto es un ejemplo de unión para y por los ciudadanos nosotros tenemos que dar ejemplos para ello y esperamos que en el pleno de este viernes pues también vea y se sensibilicen de la situación que están padeciendo los ciudadanos aquí y se busque una solución ya por favor que don Enrique Arriaga deje las guerras personales y vele y vele por la seguridad de todos los ciudadanos y solución definitiva ya muchísimas gracias gracias